¡Tum, tum, tum! ¡Ue, ue! ¡Ue, ue! ¡Ue, ue! ¡Ue, ue! ¡Ue, ue! ¡Ue, ue! ¡Bienvenidos sean amigos! Les saluda Howard Melgar, su amigo, servidor familiar, ya que entra en sus hogares cada uno de los días de la semana. Muy contento, especialmente porque hoy es un día... A ver, a ver, a ver, díganme, díganme por favor. Hoy es un día viernes. Llegamos al fin de semana. ¡Qué maravilla! Un día viernes 11 de junio, el año 2021. Y estamos listos para pasarla bonito porque de eso se trata. En realidad todos los días la pasamos bonito porque la alegría, el mantenerse alegre, pensando positivo, siempre nos trae cosas buenas. Así que de eso se trata. Sobre todo cuando traemos noticias que le van a llegar dinerito a su bolsillo a muchas personas porque hay más pagos plus, apagos adicionales, complementarios en camino que están siendo distribuidos. Y sobre eso se tratará el video el día de hoy. Así que quédese hasta lo último de este video porque no se quiere perder ni un tan solo segundo de esta información. ¿Qué estaremos hablando exactamente? Estaremos hablando sobre que se envió un conjunto de cheques de estímulo, o sea, un nuevo lote de cheques para personas que todavía tal vez no han recibido sus 1,400 dólares. Y además de haber enviado también muchos pagos plus up, aproximadamente un millón y fracción. Así que es eso, entre otras cosas. También 4.2 mil millones están en camino para los estadounidenses. ¿Y qué debo hacer si no he pagado mis impuestos aún? Así que quédese, como les digo, traemos información de la buena. Así que, ahí está. Empezamos con un dato curioso, como ustedes ya saben. La sección del ¿Sabías qué? El ¿Sabías qué? Que les gusta mucho. Se ha vuelto una de las secciones que más les gusta. Algunas personas me han dicho incluso que ni siquiera vienen por la información del estímulo, sino por el ¿Sabías qué? Déjenmelo saber si hay algunos de ustedes que están viendo en los comentarios. Me encuentran también en las redes sociales como Howard Melgar, tanto en Instagram como Facebook. Pero bueno, ¿Sabías qué? El día de hoy se trata de una bebida que les gusta a muchos, como es la leche. La leche tan rica, tan sabrosa. ¿Sabían ustedes que la entrega de la leche se popularizó en el siglo XIX? A ver quién de ustedes lo sabe. Vamos. La leche es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las células secretoras de las glándulas mamarias de los mamíferos. El proceso de pasteurización fue incitado en parte por un brote de tuberculosis que afectó a Europa a comienzos del siglo XVI y el 80% de la composición de la leche corresponde a agua. Así es. Mientras que un 20% restante corresponde a la lactosa, vitamina A, vitamina D, B1, vitamina B2 y sales minerales. Las cajas de leche fueron inventadas en 1964, cuando se empezó a comercializar seguramente, ¿verdad? Más todavía. Para entonces la leche era distribuida en botellas de vidrio y la entrega de leche casa a casa se popularizó en el siglo XIX. Hay estudios que revelan que consumir leche después de hacer ejercicio ayuda a recuperar su cuerpo. Y el 80% de los productos lácteos en el mundo están hechos de leche de vaca. ¿Verdad? Así que, pero bueno, sé que hay muchas personas que les hace daño. Yo tomo de la deslactosada porque la lactosa me causa un poco de malestar en el estómago, pero por lo demás me gusta y mucho. Déjenme saber si le gusta, si le evita o si tan siquiera le pone al café. Coménteme ahí y déjenme saber sus opiniones. Pero bueno, habiendo dicho eso, ahora sí entramos con los datos que vamos a hablar el día de hoy que trata sobre estos 2.3 millones de nuevos cheques de estímulos que han sido enviados, lo que representa más de 4.200 millones en pagos a los estadounidenses, anunció el gobierno en las últimas horas. En total, se han emitido más de 169 millones de pagos por un valor aproximado de 395 mil millones de dólares desde que el Congreso aprobó la ley del Plan de Rescate Estadounidense en marzo. Esa legislación autorizó pagos de hasta 1.400 por persona, como todos lo sabemos, y la misma cantidad por dependiente elegible, es decir, por aquellos que calificaban, ¿verdad? Entonces, en esta ronda en particular que acaban de enviar esta semana, hace unas horas, básicamente, se enviaron 1.1 millones de los nuevos cheques con un valor de más de 2.500 millones de dólares en pagos Plus App. 1.1 millones que están siendo enviados a personas que finalmente procesaron su declaración de impuestos del año 2020 y que no habían recibido la cantidad total, que tenían algún dependiente nuevo, alguna madre, alguien que recayó sobre sus obligaciones, se le está enviando un cheque adicional Plus App. Aquellos que tuvieron un niño que nació en el año 2020, tal vez, o que nació, tal vez, en enero del 2021 o algo así, se le está enviando un pago Plus App, que puede ser de 1.400 dólares, si tuvo, si agregó un nuevo dependiente, si agregó 2.800 dólares, o si, digamos, le quedó pendiente alguna cantidad, puede ser por una fracción también, o especialmente si usted tiene deudas con el IRS, con alguna agencia del gobierno, también le llegará una cantidad recortada, una cantidad parcial, pero de que están enviando, están enviando y dicen que faltan muchos, muchos más por enviar, que se estarán enviando básicamente semanalmente o más durante todo el verano. Al menos eso es lo que ha compartido el IRS. Acá les estamos trayendo esa información cada vez que mandan pagos Plus App. He notado que están saliendo como cada dos semanas aproximadamente, una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Así es como va informando el IRS normalmente, a menos que se salgan de la rutina, pues pudiera ser semanal. Pero para que estén pendientes más o menos cada una semana sí, una semana no, estaremos dando una actualización al respecto, porque hay muchas personas que me están preguntando por los famosos pagos Plus App, o pagos adicionales, pagos extras. Bueno, entonces dicen, eso incluye pagos nuevos o mayores adeudados a individuos y familias después de que se hayan procesado sus declaraciones de impuesto de 2020. Hasta la fecha se han enviado más de 8 millones de pagos en total pagos Plus App. La cuenta sigue subiendo, llevan más de 8 millones y dicen que faltan millones más por procesar, así que estén atentos. Supongo que tal vez recordemos que faltan por procesar aproximadamente 30 millones de declaraciones de impuestos del 2020, así que ustedes pueden sacar sus cálculos ahí de cuánto pudiera ser lo que falta por enviar. De que faltan millones todavía, los faltan. Así que deben estar pendientes porque es dinero que va saliendo. Ahora, si nace un niño durante el año 2021, ese pago Plus App se lo van a dar, ni modo, hasta el próximo año cuando haga los taxes de este año. Es lo que ha dicho la IRS. Además, dicen más de 900 mil cheques por un valor de aproximadamente 1.900 millones de dólares fueron para personas que recientemente presentaron sus declaraciones de impuestos ante la IRS, pero que antes no tenían información registrada en la agencia. Esta última ronda de pagos incluye más de 1.2 millones de pagos por depósito directo, mientras que el resto se envió por cheques en papel. Y después, habiendo dicho esto, vamos a ver también qué hacer si aún no realiza el pago. Si usted aún no ha recibido su cheque de estímulo de 1.400 dólares, acá no estamos hablando ya de pagos Plus App, sino para las personas que siempre me preguntan, Howard, aún no he recibido mi pago, yo quisiera saber mi tercer cheque de estímulo, ¿qué está sucediendo? Pues si no ha recibido ni el de 1.200, ni el de 600 dólares, aún puede reclamar el dinero, como se los he dicho en otras ocasiones, presentando una declaración de impuestos federales, tal cual. La forma 1040, aunque usted normalmente no haga impuestos, ya les he comentado que lo habilitó el IRS para que los autoricen a ustedes y puedan hacerlo con el fin de recibir los cheques de estímulo. Su declaración de impuestos de 2020 también mostrará si sus ingresos disminuyeron desde la última vez que presentó su declaración en 2019. Se agregó un dependiente, lo que podría hacerlo elegible también para pagos Plus App, pagos adicionales. El IRS continúa emitiendo cheques cada una de las semanas, incluidos siempre pagos Plus App a aquellas personas cuyos cheques anteriores se quedaron cortos y los nuevos pagos a personas que no tenían registrados anteriormente. También se ha agregado una sección para el crédito de reembolso de recuperación, la línea 30 de los formularios 1040 o la 1040 SR y una hoja de trabajo, dice el IRS, a la declaración de este año para ayudar a las personas a reclamar el dinero faltante de los primeros 1.200 o los segundos 600 dólares en cheques de estímulo. Así es. Se alienta, dice. Estamos alentando, incentivando a las personas para que aquellos que normalmente no hagan declaraciones de impuestos, incluidas las personas que no tienen un hogar y las personas que están indigentes, los homeless, como le dicen acá, que lo hagan este año para obtener sus cheques de estímulo y que les va a servir mucho. Presentar una declaración de impuestos también ayudará a la IRS a evaluar si puede ser elegible para fondos adicionales a través de los créditos fiscales por ingresos del trabajo o por hijos. En particular, los pagos mensuales vinculados al crédito tributario por hijos mejorado que comenzarán a realizarse el 15 de julio. O sea, estamos ya a un mesecito para que empiecen a enviar millones de cheques de estímulo para todas estas personas con hijos. Los contribuyentes que se encuentran por debajo de ciertos umbrales de ingresos pueden ser elegibles para los servicios gratuitos de preparación de impuestos proporcionados por la página del IRS. Y bien, dice la IRS, los pagos por cheques de estímulo, los pagos por PLOSAP continuarán llegando las semanas que vienen, así que calma, seguimos procesando y estarán llegando. Así que si usted es una persona que califica, lo va a recibir en las próximas semanas. La agencia recordó a los contribuyentes que continuará con la emisión de los también llamados pagos de impacto económico semanalmente y los pagos por PLOSAP sin especificar una fecha de clausura de este proceso. Bajo la tercera, la ley de estímulo, el IRS y el Departamento del Tesoro tienen hasta el día 31 de diciembre de este año para procesar la totalidad de los cheques. O sea, que básicamente tienen seis meses y medio todavía para seguir enviando. Entonces, aunque los pagos son automáticos para la mayoría de las personas, el IRS continúa instando a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no lo han recibido, a que presenten su declaración de 2020 para obtener todos esos cheques de estímulo, esos pagos PLOSAP, esos créditos tributarios, esos créditos por trabajo, por niño, etc. Están diciendo no pare, no se detenga. Si no ha hecho los impuestos, vaya a hacerlos inmediatamente, que no tiene nada que perder, sino todo lo contrario, mucho que ganar. Así que, amigos, espero que la información les haya gustado, que la compartan. Espero que también haya pasado un momento agradable, porque de eso se trata el traerles información, el traerles aprendizaje, el traerles la noticia. No está peleado con el tratar de hacerlos pasar un buen momento. De esa manera se divierte su servidor. Y espero que algunos de ustedes también. Y ni modo, para aquellos que no les gusta, pues ni modo, hay muchas opciones más las cuales pueden ver. Pero acá vamos a tratar de hacerles la vida un poco más fácil. Así que me voy despidiendo de toditos y cada uno de ustedes con una gran sonrisa. Les mando un abrazo de oso. Y pendientes que este fin de semana traeremos más videos. Yo me voy. Chao, chaíto. Chao, chaíto. Me fui. ¡Salud! Chao, chao. 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 ¡Gracias!